Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Y aunque pasen, pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron Qué tristeza me da la de saber, que tú se me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tuviera un ojo De poderme mirar desertiva, en la luz de tus ojos Y arriba, nunca aguanto ¡Guau, guau! ¡Órale, rubio! ¡Qué tristeza me da la de saber, que tú se me olvidaste! Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tú eras un poco De poderme mirar desertiva, en la luz de tus ojos Hacerle un buen saludo para mi comadre de María